Hoy en Negocios en tu Mundo les contaremos un poco sobre la Blockchain, una tecnología de vanguardia a nivel mundial. Está con nosotros Luisa Restrepo, ella es representante de la Fundación NEM. Luisa, bienvenida a Negocios en tu Mundo. Muchas gracias Jessica. Bueno Luisa, contemos un poco a los televidentes qué es la Blockchain. Bueno Jessica, te cuento, la Blockchain es la nueva tecnología que en este momento es de vanguardia y que se está llevando a cabo a nivel mundial. La podemos explicar más fácil de manera que la puedan entender las personas incluso que no han tenido acceso o no han tenido contacto con esta tecnología como una cadena de bloques o un libro contable donde se llevan todos los registros de las operaciones que se hacen en ello. Luisa, contémosle un poco a los televidentes de Negocios en tu Mundo cómo funciona la Blockchain. Bueno, la Blockchain funciona, ya sabemos pues que es como es a nivel internacional, entonces cada proceso que tú puedes montar dentro de la cadena como tal se puede ver. Entonces ella te genera como una especie, bueno es un hash, una especie de dirección donde tú puedes seguir paso a paso o seguir todo el proceso de esa transacción o de lo que hayas generado dentro de ella. Al ser descentralizado, como ya sabemos la Blockchain es descentralizada, la puede seguir cualquier persona que tenga acceso a internet. Luisa, ¿por qué se habla de la descentralización de datos? La idea de la descentralización es que ya sabemos que la mayoría, hay mucha información que se encuentra centralizada por empresas, gobiernos y que no tenemos acceso. Por ejemplo, las votaciones, donde las votaciones fueran descentralizadas, por ejemplo, pues literalmente se acaba la corrupción. Porque todas las personas que tienen acceso a internet tendrían acceso a esas votaciones paso a paso. Cuando creamos la cadena de bloques, también decimos que la cadena de bloques es inhaqueable o es, sí, es inhaqueable. ¿Por qué? Porque cada bloque viene con toda la información adicional a la que ingresa a esa nueva cadena, viene con todo el resto anterior. Es decir, tú tienes un bloque y cuando se crea el siguiente bloque, trae la información anterior y adicionalmente los procesos que ingresan a ese nuevo bloque. Y así sucesivamente cada uno. Para que un hacker pueda, digamos, tener acceso o pueda hackear uno de los procesos, debe de estar incluido en todos los servidores, que ni siquiera sabemos cuántos pueden ser en cualquier, pues en alguna de las blockchain. Entonces tendría que tener acceso a todos los servidores. Es imposible. Luisa, ¿quiénes intervienen en el desarrollo de una blockchain? Bueno, Jessica, en el desarrollo de la blockchain como tal intervienen, podemos decir que casi que cualquier persona, empresas, negocios, microempresas, gobiernos, pero obviamente pues se necesita un grupo de desarrolladores o ingenieros o ingenieros desarrolladores que sepan aplicar el código para poder desarrollar sus proyectos dentro de la blockchain adecuada. Para, digamos que para cada proceso o para lo que cada empresa o gobierno decida hacer dentro de la blockchain como tal. Jessica, también es importante entender de que la blockchain llega como la nueva tecnología para los nuevos empresarios, pues para el emprendimiento, para lo nuevo que viene y los nuevos desarrolladores, los nuevos empresarios que quieran optimizar no solamente sus recursos, sino su tiempo y sus procesos dentro de blockchain. Y también está con nosotros en Negocios en tu Mundo, Mónica Loaiza, ella es representante de la Fundación NEM. Mónica, ¿qué otras aplicaciones tiene la blockchain? Hola Jessica, las aplicaciones que tiene la blockchain son, ya en este momento, son muchísimas. Antes teníamos solo una blockchain, que era la blockchain 1.0, que fue la blockchain creada bajo la Bitcoin, que se utilizaba solo para transacciones. Después ya llegó la blockchain 2.0, que se creó con Ethereum, que es utilizada, que fue utilizada también para contratos inteligentes y transacciones. Ahora estamos ya en la blockchain 3.0, que es la blockchain de NEM, que es la que estamos dando a conocer en nuestra región, que se utiliza no solo para transacciones ni contratos inteligentes, sino que se puede utilizar para procesos notariales, para mensajería suite, tiene multifirmas, tiene muchas aplicaciones que pueden utilizarse en toda clase de industrias. Tenemos un ejemplo, en Australia ya se está utilizando la tecnología para seguir los cultivos. Desde el momento que se siembra hasta el momento que va al supermercado, se lleva un control de todo su proceso para que sea un proceso limpio. Eso ya se está utilizando bajo la blockchain. Que mucha gente dice, no, es que eso es tecnología, no se puede utilizar en otros campos. Sí, es totalmente usable en todos los campos. Mónica, y contémosle un poco a nuestros televidentes de negocios en tu mundo, ¿Cuál es el futuro de las blockchain? Las blockchain es el futuro en la tecnología. Se puede utilizar en cualquier sector, como lo explicaba anteriormente. El futuro de la blockchain 3.0 es que es una blockchain que está en constante evolución, no es una blockchain que se queda quieta. Es una blockchain que cada vez busca más personas e integren a ella. Es decir, por ejemplo, en la blockchain de Bitcoin tenemos transacciones por segundo de 2 a 3 transacciones por segundo. En la blockchain de Ethereum tenemos de 20 a 30 transacciones por segundo. En una blockchain como NEN ya estamos manejando 4.600 transacciones por segundo. Y en evolución constante, a pesar de que las blockchains son descentralizadas, las tecnologías, las personas que están detrás de ellas para mejorarlas cada día, si hay una centralización de nosotros. Es decir, por ejemplo, la fundación NEN tiene su sede en Singapur, donde hacemos un desarrollo constante de mejoramiento, constante de la tecnología, para que los procesos no se queden solamente en contratos inteligentes en transacciones, sino que evolucionen a muchas más, muchas más áreas. Y además la blockchain tiene algo muy importante, que son de código abierto, así que cualquier persona puede utilizar los códigos de la blockchain. Mónica, contémosle a nuestros televidentes de negocios en tu mundo, ¿qué es la fundación NEN? Jessica, la fundación NEN es una fundación que se creó en Singapur, tiene como sede Singapur, que busca implementar la blockchain 3.0 en todas las regiones del mundo. En el caso de Latinoamérica, hace aproximadamente seis meses inició su operación. Esperamos ya estar a finales de junio en nueve países de Latinoamérica. Es muy fuerte, está cogiendo demasiada fuerza en Colombia, porque es un país que tiene muchas, encontrar muchas fortalezas en Colombia, y queremos que esas fortalezas que se ven reflejadas en nuestra región, en Colombia, se vean reflejadas también en todos los desarrollos de la fundación NEN. Mónica, ¿qué está haciendo la fundación NEN acá en nuestro departamento? La fundación NEN en el departamento de Antioquia, Jessica, empezamos hace relativamente muy poco, llevamos un mes en Antioquia. Creamos una alianza con la gobernación de Antioquia, específicamente con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, porque lo que queremos primero es que las personas aprendan, contextualizar a las personas, introducirlas a la tecnología, porque si la gente no sabe qué es blockchain, ¿cómo la voy a implementar? Entonces, lo que estamos haciendo primero, nuestra primera misión en Antioquia es contextualización, introducción a la tecnología blockchain. Eso es lo primero que estamos haciendo. Y para hacer esto, ya estamos con la alianza con la gobernación, vamos a empezar a crear alianzas con diferentes universidades para crear esa contextualización de blockchain. Empezamos a hacer algunas alianzas, ahora tenemos alianzas con Pioneras Developers, que es un grupo de mujeres desarrolladoras de la ciudad de Medellín, donde queremos empezar a hacer con ellas una capacitación constante para que sean crear en el ecosistema de NEN un empoderamiento femenino desde la región de Antioquia, ya que en esta región existen unas grandes capacidades de las mujeres y que muchas veces no se dan reflejadas hacia el mundo. Somos muy poquitas las mujeres que estamos en el mundo de la tecnología que nos hacen, que las estamos, que estamos mostrando desde la región de Antioquia y por eso nosotros queremos crear, Luisa y yo, desde la Fundación NEN, un empoderamiento femenino para la región. Muchas gracias a Luisa y a Mónica de la Fundación NEN por estar aquí con nosotros a contarnos un poco sobre lo que es esta nueva tecnología de la blockchain. Muchas gracias, Jessica, por la invitación y esperamos estar en nuevos programas con ustedes mostrándoles todos los avances que hemos tenido en la región con respecto a la tecnología blockchain. Este es Negocios.